Voy a cantarle a mi tierra, tierra que me vio nacer Ignacio Allende, Durango, yo siempre te he de querer Y aunque muy lejos me encuentre, yo nunca te olvidaré El orgullo que yo siento, de esa mi tierra natal Lo traigo desde la infancia, y nunca lo he de dejar Yo a mi Allende no lo cambio, en mi tierra sin igual El corazón de los llanos, así te llaman en toda la región Pueblo de gente que lucha, de gente amiga, de humilde corazón Ya se ven tus torrecitas, ya puedo oír tus campanas repicar Ya voy llegando a mi Allende, vengo a ver a mi gente, estoy contento de verdad Allende es pueblo de fiestas, la gente sabe reír Ya vinieron los del norte, se vienen a divertir Allende tiene muchachas muy hermosas de verdad Vengo por la más bonita, ya me la vengo a llevar Ya vengo a pedir su mano, para llevarla al altar El corazón de los llanos, así te llaman en toda la región Pueblo de gente que lucha, de gente amiga, de humilde corazón Ya se ven tus torrecitas, ya puedo oír tus campanas repicar Ya voy llegando a mi Allende, vengo a ver a mi gente, estoy contento de verdad Allende es pueblo de fiestas, la gente sabe reír Ya vinieron los del norte, se vienen a divertir Allende tiene muchachas muy hermosas de verdad Vengo por la más bonita, ya me la vengo a llevar Ya vengo a pedir su mano, para llevarla al altar Ya me voy, ya me despido, me duele el corazón Ya voy a ver a mi madre, que me de su bendición Adiós Durango, querido, te llevo en el corazón Allí al pie de la montaña, donde se oculta temprano el sol Quedó mi ranchito triste, y abandonada ya mi labor Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños, los que mataron ya mi ilusión Ay corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós No, no te despidas jamás, si no quieres saber De la ausencia del dolor Mal hay a unos ojos negros, que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena Ay corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue En mi vida, en mi vida, en mi vida ilusión Mal hay a unos ojos negros, que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Allí al pie de la montaña Donde se oculta temprano el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada ya mi labor No me digas adiós No me digas adiós No te despidas jamás No te despidas jamás si no quieres saber De la ausencia De la ausencia del dolor Mal hay a unos ojos negros, que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena Ay, corazón, que te vas para nunca volver Mal hay a unos ojos negros cracked'